¿Y otras empresas? Bueno, instrucción del programa. Bien, bueno, a mí también me pasa eso, Martín. A mí también. ¿Y cómo nos protegemos? No le doy ni tiempo a que me digan, le digo que no me interese, les corto. Lo que pasa es que con el tema de la portabilidad del número de teléfono, lo que hacen las empresas ahora, porque teóricamente el número de teléfono está dentro de los datos íntimos que no pueden ser revelados, por eso yo creo que el convenio que se hizo entre el ANSES y la jefatura de gabinete no es correcto, porque se comieron una resolución del ANSES firmada por Maza del 2008, donde establece que tanto el teléfono como el teléfono de línea o el teléfono celular más la cuenta electrónica no pueden ser cedidos y son datos no públicos. Así que ya partiendo de esa base, digamos que el convenio adolece de serias fallas, mucho más cuando se les cambió sin ninguna duda el destino para los cuales habían sido recolectados esos datos. Te doy un ejemplo, nosotros a la ANSES y a la FIPLE tenemos que dar los datos obligatoriamente, no nos queda otra alternativa. Bueno, lo que hizo fue darle todos esos datos a la jefatura de gabinete y a partir de eso están haciendo información de gestión y que le mandan mails a todo el mundo. Ahora, en un ratito seguimos, permíteme porque tengo una comunicación con Isabela León, es una de las manifestantes que estuvo hoy en la embajada venezolana en la Argentina, protestando contra Maduro, pero se encontró con una contramanifestación. Hola Isabela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Nos contás qué es lo que pasó? Así entramos todos en situación. Nosotros somos la organización Una Voz por Venezuela y junto con las demás organizaciones de venezolanos que hacemos vida aquí en la Argentina, habíamos llamado a la embajada para hacer entrega de un documento en apoyo a la toma de Caracas y al referendo revocatorio este año. Una manifestación cívica y pacífica en la embajada que en definitiva suelo acá en Argentina y nuestra representación. Claro, perfecto. Cuando llegamos nos encontramos con que quienes tenían tomada la embajada era Luis de Lía y toda su patota de seguidores y estaba la señora Ebe de Bonafine, después vimos. Pero no está enferma, Ebe de Bonafine no está enferma y no puede ir a esas manifestaciones, parece que se mejoró también. No sé, por lo que vimos, por lo que vi en fotos posteriormente al parecer estaba. Lo que sí es que cuando llegamos ahí estaban muy violentos, la policía por suerte nos pudo escoltar y nos sacaron a un costado. No pudimos estar al frente de la embajada porque los grupos de este señor estaban ahí, estaban violentos. Yo de hecho fui agredida por los manifestantes. ¿Vos fuiste golpeada? Sí, me agredieron, tiraron conos, tiraron banderas y por suerte la policía intercedió. Después colocaron vallado y dos cordones antimotín y estuvimos, tuvimos que estar del lado de afuera sobre Dorrego, de hecho todavía hay gente ahí manifestándose. Esto es en Luis María Campos y Dorrego, ahí abajo de las vías del tren, por allí estarías. Claro. Exacto. ¿Y a vos quién te pegó? ¿Te pegó de liga? No, por favor. Ah, ¿quién te pegó? No, pero sus simpatizantes que estaban ahí, estaban tomando la embajada, estaban en las afueras de la embajada. Ajá, ¿y cómo te pegaron? ¿Cómo fue? ¿Con un palo, con la mano? ¿Cómo te pegaron? Sí, estábamos porque varias personas venían cruzando por la acera del frente de la embajada y en ese momento empezaron a cantarles, claro, yo me voy para decirles que vinieran para Dorrego, los jalo y cuando los estoy jalando, bueno, se vino una horda de gente y nos empezaron a tirar conos, a tirar banderas, a tirar todo y en ese momento se metió la policía y bueno, pudieron detenerlos. Ajá. Bueno, vos ahora, ¿dónde estás? ¿Estás todavía allí en la puerta de la embajada o cerca de la embajada o ya te retiraste de tu casa? Estoy en la cercanía de la embajada pero tuve que retirarme. Ajá. ¿Y esto sigue? ¿Van a volver ustedes hacia la embajada o ya está, ya se terminó todo? Nosotros disipamos la manifestación pero bueno, hay muchas personas que quisieron quedarse por voluntad propia y que de hecho todavía están ahí en la embajada. Claro. Bien, Isabela, espero que esto de alguna forma encuentre alguna reparación, ya sea en el plano judicial o no sé de qué forma, pero bueno. Nosotros también porque lo que estamos exigiendo es el revocatorio simplemente para hacer una medida popular porque es un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Claro que sí, claro que sí. Te mando un saludo, gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Isabela León, manifestante contra Maduro en la embajada de Venezuela en la Argentina, ahí tenés entonces una expresión de violencia que se ha dado en el día de hoy. Bueno, dame diez segundos de información deportiva, Rodri, por favor. Vuelven los visitantes al fútbol argentino, lo había dicho Juan Manuel Lugón, es titular de Aprevide. Olimpo y Lanús será para la fecha 2 y también talleres con River en Córdoba. Bien, perfecto. A ver, Maga, ¿qué tenés por ahí? Medicals tiene un compromiso con vos y con tu salud. Para conocer los beneficios tenés que llamar al 0810-333-7062. Medicals, planes de salud al alcance de todos. A ver, deja correr algunos mensajes que entran al contestador automático. Buenas tardes. Soy Zulma de Parque Patricio. Sí, Zulma. Aguante la peña a los cardones. Ahí está, bien. Zulma, está adentro. Vamos. Bien, perfecto. Aguante la peña a los cardones. Vamos, los tres están todos adentro. Florencia de Matadero. Sí, vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Clara de Casero. Sí, Clara. Aguante la peña a los cardones. Ahí está, muy clarita. Aguante la peña a los cardones. Ahí están todos adentro. Vamos, corriéndose para el fondo. Vamos. Pero esta vez no equivocarme. Sí. Aguante la peña a los cardones. Vamos, no te equivocás. Habla Luis Montevudo. ¿Cómo anda? Un balazo. Ahí está. Luis Montevudo, un amigo mío de Quilmes. Mirá vos, Luisito. Vá ganar. Te mando un saludo muy grande, Luisito. Bueno, teníamos alguna consulta que había entrado por WhatsApp para el doctor Leguizamón. Por acá dice Cecilia, dice, hace unos días tuve un problema con mi mascota. No lo googleé, solo le escribí por WhatsApp a mi veterinario. Dice, al día siguiente me apareció en una página de noticias que leo habitualmente. Sobre soluciones para el problema de mi mascota. ¿Tiene algo que ver con esto? Definitivamente. Tiene cuatro patas, mueve la cola y labra. ¿Qué es? Y volvemos siempre a lo mismo. Nos están monitoreando todo el tiempo. Es complicado. Es complicado. Hay que tener cuidado. Pero bueno, mientras sea información para curar al perrito, está bien. El problema es que le den información para otra cosa o la información sea perjudicial. Lo grave de esto es lo que aclaró. Porque ahí te puso en un punto, en una coma. Le agarré y te dijo, no lo googleé. Claro, claro. Lo buscó. Bueno, pero porque una vez que... Directamente lo puse en el mensaje. Bueno, pero... Esto lo grave. Bueno, pero... Cuando empecé la charla, ¿qué dije? Sí, sí, sí. Que lo que está buscando WhatsApp ahora es tener más información para poder vender. Y lo que hizo fue, leyó en tiempo real esa conversación y lucró con esa información con terceros. Y así le apareció la información. Lamentablemente esto es moneda de todos los días y va a ser moneda de todos los días. Y hay algo que me preocupa y que no te lo comenté. Tenemos... Han nombrado un director nacional de la Dirección Nacional de Protección de Datos, que creo que es un letrado que conoce mucho de libertad de expresión. Tiene una vasta trayectoria en todo lo que sea en derecho informático, libertad de expresión, trabajó en la OEA. Pero tiene un pequeño problema y un pequeño inconveniente. O sea, los papeles no los tiene completos. ¿Por qué? A ver, fotos de los letrados que se presentó como amicus en el caso Rodríguez, opinando a favor... ¿Qué era el caso Rodríguez? El caso Rodríguez era el caso de María Belén Rodríguez, que al poner su nombre la vinculaban con sitios pornográficos. Ah, el famoso. Exactamente. María Belén. María Belén Rodríguez, la rubia. Bueno, el letrado se presentó como amicus. También informó a la corte que recibía donaciones y subsidios de Google Inc. y de Google Argentina. Y la corte le rechazó por razones obvias esa presentación. Ahora, a mí me preocupa que lo hayan puesto como el Director Nacional de Protección de Datos Personales. Porque la verdad es como poner a... Vamos a hacer un ejemplo burdo, que no tiene nada que ver. Pero me parece que es como poner a Lopecito a cuidar el tosero del Banco Central de la República Argentina. Porque si él sabe que Google trafica con los datos hace un montón de años, y lo ponen ahora para proteger los datos personales de la gente, a mí me preocupa. ¿Cuál es el cargo que te dieron? Es el Director Nacional de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. Es que es complicado que se lo hayan dado. O sea, creo que es un excelente profesional, un tipo que conoce muchísimo de libertad de expresión. Dudo que cuide nuestros datos personales. Hay que prestar atención. O sea, yo agradezco toda esta posibilidad de poder decirlo, porque generalmente lo grito en el jardín de mi casa y nadie me escucha. Y cuando me dan la posibilidad de decirlo es importante, porque la gente tiene que tener en cuenta quién está manejando nuestros datos personales. No creo que el señor Amicus tome alguna decisión que afecte los intereses de Google. A ver, ¿puedo ser un mal pensado? Lo soy, soy abogado, soy mal pensado, pero no creo que... Bueno, pero hoy en día, y está claro porque uno mira lo que es la distribución de la pauta oficial, lo mencionamos hace un rato, Google, Facebook y el gobierno son amigos. Amicus, pausa, ya volvemos. Todos los días te informamos con objetividad, compromiso y ahora lo hacemos en HD.